A ver si os queda ¡Viva! 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 Mamá, se me están empatando. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es una equivocación, una de las dos abieras. Nada, porque te convierta de nerviosa. ¡Uh! ¡Eres único que arreglaba que ya hicimos la vida! ¡Han entrado en el primero! ¡Sí! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Enes fue el ministro! ¡Me han pasado! ¡Fácil! ¡Qué tremendo! ¡Pácil! ¡Suscríbete! ¡Han entrado en el segundo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Pero el tiempo es muerto. Aunque no compré un hielo, más o menos de las velas que lo has comprado, le he llevado a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! Bien! ¡Bien! ¡Bien! Bien! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! Bien! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! Bien! ¡Bien! ¡Bien!